Víctor, pero en serio, efectivamente, ¿cuál crees tú que pudiera ser el objetivo, en todo caso, de eliminar estas redes sociales, de mandar a no usar WhatsApp, de callar a X, dicen ellos que por 10 días, de no permitir el acceso a Signal, entre otras plataformas? Estamos en medio de lo que todos suponíamos que iba a ocurrir si esta gente perdía las elecciones. Estamos en medio de una reacción desmedida, absolutamente, bueno, terrible. Yo pienso que haya ya 23 personas fallecidas, más de, algunos voceros dicen 1.100, 1.200, 1.500. Ellos mismos dicen que tienen 2.000 personas que simplemente han ido a buscar a sus casas con esta operación que tienen. Es algo, bueno, es un hecho en el que están desnudándose frente al mundo. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de acciones medio veladas del régimen, ¿verdad? Desde hace muchos años sabemos que son capaces de esto y de cosas mucho peores, pero era ayer a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, diciendo que le causa asco y repulsión que una persona con poder ataque a su pueblo de esta forma, que los representantes, los ministros, representantes de Colombia, de Brasil, y de México, ayer se hayan pronunciado como lo hicieron, exigiendo acta por acta, colegio por colegio, los resultados que además puedan ser verificables por un intermediario confiable, pues nos demuestra que, bueno, ya la gente está cayendo en cuenta del problema, la tragedia que viven los venezolanos hace tantos años. El objetivo principal de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todo el régimen es desconectar a los venezolanos de la realidad definitivamente. Primero los del grupo que votó por ellos, el pequeño grupo que votó por ellos, si podemos decir, que es pequeño en comparación con el aluvión de votos que tuvo el voto de González Urrutia y que tiene el respaldo a María Corina Machado. Ese grupo lo quieren desconectar de las redes sociales a como de lugar, se nota en cada declaración de Nicolás Maduro, está fuera de sí, porque sabe que la mayoría de las personas que los apoyaban en los barrios, en los pueblos, más... Recónditos, claro. Sí, donde vive la gente más, con menos dinero, con menos poder adquisitivo de Venezuela, los abandonó. Despertaron de esa especie de hechizo que tenían en su conexión con Hugo Chávez primero, y luego se quedaron allí esperando una reacción de Nicolás Maduro que nunca tuvieron. Entonces, eso es lo que quieren hacer, desconectar a la gente de la realidad, de los venezolanos que estamos afuera y podemos mostrarles otro tipo de, no sé, yo pienso que hay esperanza con una Venezuela que, ojo, la mayoría de estos muchachos que están protestando no conocen. Por ejemplo, Gabriel, creo que se llamaba Gabriel Porras, un chico de 26 años, apenas que fue asesinado, fue la primera persona asesinada el 29 de julio, o de que nos enteramos que fue asesinado, que trabaja en el equipo de la líder y súper importantísima experta en mercadeo, Verónica Ruiz de Ruiz. El chico no trabajaba exactamente con ella, sino que... Era el hermano de una de sus compañeras de trabajo. Era el hermano familiar de una de las diseñadoras de una de las empresas de Verónica Ruiz de Luiz, y ese muchacho tenía 26 años apenas, lo que nos demuestra que, bueno, apenas tenía un año cuando llegó Chávez al poder, nunca conoció la Venezuela que nosotros... Bueno, pero es que el foro penal, Víctor, el foro penal, disculpa que te interrumpa, ha indicado que sí, que efectivamente la media, la edad media de, digamos, sacando un promedio de los detenidos es de 20 años, porque hay menores de edad, incluso detenidos en estas últimas acciones de los últimos días. Ahora, Víctor, hablando acerca exactamente del tema de lo que sería la incomunicación. El venezolano no tiene acceso a información veraz, a menos que sea a través de las redes sociales. Es la única manera que tiene, ¿no?, de poder enterarse de lo que ocurre, y por eso acuden a estas redes sociales. ¿Tú ves factible que efectivamente pueda eliminarse todas las redes sociales en Venezuela? Mira, con Artela, yo ayer hice una buena prueba con X. Yo de inmediato comencé a recibir los reportes cuando desconectaron esta red social, lo que antes se llamaba Twitter, que es la red social de Elon Musk X. Pero el problema, y lo decía ayer Jaime Bailey en su programa, el problema es que en este momento estamos en la era de la información. Yo pienso que Maduro está llegando bastante tarde a la era de la información, Diosdado Cabello y todos ellos. Es decir, ellos tienen, ellos conocen las aplicaciones, pero ellos, es imposible que puedan desconectar al país como ellos desean hacer, porque hay muchísimas aplicaciones que ellos mismos están recomendando. Un ejemplo, Telegram. Quizá alguien que se acerca a Nicolás Maduro, que fue quien lo dijo, dijo, ahora no vamos a usar más WhatsApp, ahora tienen que usar Telegram. Quizás él no conoce Telegram, pero todo el pueblo ya conoce Telegram. Ya todos nosotros conocemos Telegram. Ya nosotros sabemos cuáles son las características que tiene Telegram, que tiene unas características increíbles para el marketing, por ejemplo, que puedes hacer encuestas, que puedes hacer, manejar un montón de ventajas cuando tienes esa aplicación y sabemos comunicarnos a través de ella. Es decir, la gente que tiene familia en Venezuela, que tienen amigos en Venezuela, van a seguir guiándolos para que usen aplicaciones con las que pueden estar informados. Así es, en el último rincón del mundo. En el último rincón del mundo, si vivan en San Antonio de los Altos o en San Antonio del Golfo. Por cierto que el alcalde de San Antonio del Golfo fue secuestrado por el SEBIN hace muy poco, uno de los, creo que es el único alcalde de oposición del Estado Sucre, y allí en San Antonio del Golfo, este alcalde de oposición, fíjate, y una alcaldía donde siempre ganaban alcaldes del chavismo, Johnny Patiño, la hermana de Johnny Patiño. Esa gente está, ellos están ávidos de información para poder estar conectados con el mundo y eso es precisamente lo que desea bloquear Nicolás Maduro y de Estado Cabrera. Si no es por Instagram, que tengan esta información los venezolanos, ¿verdad? Que tengan las noticias, será por Twitter, será por YouTube, será por cualquiera de las, Telegram o cualquiera de las redes sociales en las que todos los venezolanos transmitimos información. O sea, lo que le quedaría de opción en todo caso es apagar Internet, y eso es imposible. Bueno, el problema es que eso es un tiro en el pie, como está acostumbrado a dárselo Nicolás Maduro para él mismo. Él mismo va a estar desconectado con la gente. Es decir, es imposible. Sí, estamos en la área de la información, y en este momento, eso que está tratando de hacer, él puede apagar una red social, pero no puede desconectar a Venezuela al 100%, que es con lo que él sueña. Eso es imposible, señor Maduro. Sí, la verdad que no es nada fácil y no es nada, digamos, práctico para nadie, ni siquiera para ellos mismos. Es que comunican precisamente por sus redes sociales, ¿no? O sea, las utilizan ellos, a menos que crean una nueva y la crean, como hizo Chila, con WeChat, que está absolutamente controlada, pero igual necesitas internet. Oye, además, ¿en cuánto tiempo ellos van a desarrollar una red como esa? ¿Y en qué...? Bueno, puede adoptar WeChat. Podría adoptarla, pero... Sí. O sea, puede adoptarla, y los chilenos son amigos de ellos. Bueno, tiene el 10 de enero para hacerlo. Vamos a ver si lo logra. Tú dices que tiene que hacer el 10 de enero. Tiene tiempo para hacerlo. Yo pienso que se va a tomar el doble o el triple que cualquier otro régimen del mundo. Conociéndolo, se va a tomar... No le va a tiempo. Ya no tiene tiempo, en realidad. Mira, ayer decía un representante de... Uno de los fundadores de la Corte Penal Internacional, lo estaba entrevistando, no recuerdo su nombre ahora, y decía el problema que tiene Nicolás Maduro en este momento, aparte de que está actuando y dirigiendo a las fuerzas opresoras esas que tiene policíacas, él mismo, es que el fiscal de la Corte Penal Internacional que instaló una oficina en Venezuela, instándolo a que Venezuela investigara los crímenes de lesa humanidad, de los cuales Nicolás Maduro y su entorno han sido acusados, es que el mismo fiscal está viendo que él está dirigiendo las acciones con las cuales lleva ya 23 fallecidos, 2.000 secuestrados, y bueno, cada día van secuestrando y desapareciendo y llevando el helicoide a muchas más personas, Roland Carreño, entre otros, una lista de periodistas que ya pasa a los 30 periodistas y reporteros gráficos que están encarcelados por él. Así que, bueno, si se trata de probar dónde están los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro, él mismo le hizo el favor al fiscal. Entonces, está en gravísimos problemas, no sé si le va a dar tiempo de conectar a Venezuela, de adoptar WeChat, de bloquear el acceso a las demás redes, de que nadie sepa cómo conectarse un VPN. Ayer, Juan Pablo Guanipa, que lo publiqué allí en mi cuenta, Roland Carreño Original, tiene un tutorial de cómo instalar un VPN en tu teléfono, en tu computadora. Así que Juan Pablo Guanipa, el exgobernador del Zulia, tiene allí el mismo un tutorial y inmediatamente salió con él. Ustedes saben que existe Proton VPN, Sifón, Lantern, Tunnel Bear, Rise Up VPN, o sea, hay muchísimos VPN con los que ustedes pueden aprovechar para estar conectados, sin ser detectados, y que este VPN les ayude a que no se identifique, que la cuenta está, que su conexión está dentro de Venezuela, su IP está dentro de Venezuela, y lo importante de todo esto, de usar cualquiera de estos VPN, es que solamente puede usar uno, si usa Proton o Proton, Sifón, Lantern, Tunnel Bear, Rise Up, uno. Siempre hay opciones, y yo creo que el venezolano siempre busca, como en todo, absolutamente como en todo, sigue siendo resiliente, y efectivamente así lo pueden hacer. Sí, así que, no, 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 yo lo que quiero, y ya, como para cerrar el tema, Víctor, yo lo que quiero es como que decirle a la gente, mira, no se dejen, como el que dice, a milanar por este tipo de cosas, la gente de pronto se deprime, y era una cosa como que, qué horror, me van a dejar sin información, relax, relax, todo tiene solución, todo tiene solución. Mira, y de hecho, ayer, y les voy a leer un tweet que ayer publicaba, por cierto, mi querido admirado, colega, Napoleón Bravo, déjame buscarlo aquí, porque es un tweet que me pareció bien, bien importante, y lo voy a leer, permíteme un segundito, Víctor, para leer este tweet que publicaba ayer Napoleón, y dice, para las primarias hubo una estrategia y funcionó, para inscribir dos candidatos de oposición hubo una estrategia y funcionó, para ganar las elecciones con el 67% de los votos hubo una estrategia y funcionó, para cuidar los votos y cada una de las actas de cierre de las mesas hubo una estrategia y funcionó, ahora, el último punto dice, no duden que para cobrar también hay una estrategia, y también funcionará, interesante, es verdad, todo lo que hemos vivido ha funcionado, hay mucha gente que no creía, que no tenía como que una visión de lo que iba a pasar, a ver, desde el primer momento, Víctor, cuando las primarias, muchos creíamos que las primarias no se iban a dar, bueno, uno de los orgullos más grandes que tenemos los que vivimos fuera de Venezuela y fuimos imposibilitados de votar en esta elección, es que pudimos votar en las primarias, porque las primarias fueron, gracias a la lucha María Corina Machado de Delsa, de su equipo, fueron un hecho privado interesantísimo que logró que, bueno, aquí un grupo de personas en Los Ángeles, una ciudad sumamente, ubicada sumamente lejos de Venezuela, se organizaran como siempre, nos llamaran como siempre a estar con ellos y nosotros fuimos parte de esos, creo que fueron tres millones, entre dos y tres millones de personas que pudimos, bueno, que respondimos al llamado y que estábamos conscientes de la importancia que tenía escoger un líder, como por ejemplo lo hicimos con María Corina Machado, ya la hemos escuchado en demasiadas entrevistas o por lo menos hemos visto una repetición de cada vez que ella se dirige a la gente hablándole de sus planes, de cuáles son las etapas, que tengan tranquilidad, que tengan calma, ella es la perseguida, su vida corre peligro, bueno, todas las personas que están dentro de Venezuela también, pero ella nos muestra un mapa bien claro acerca de cómo vamos pasando por etapas, así como lo acabas de leer, de escribir de Napoleón Bravo y cómo vamos logrando obtener triunfos después de cada etapa, así que en este momento vamos a impedir entre todos nosotros que los venezolanos estén totalmente desconectados, que es con lo que el régimen sueña en este instante. Otro comentario que quería hacer y que todos conocemos es que Wilmer Valderrama, la estrella de Hollywood entre todas las personas, artistas internacionales, venezolanos que están dentro y fuera del país que se han pronunciado por respecto a estos hechos terribles que vive Venezuela, está ahora tan oscura, Wilmer Valderrama una estrella de Hollywood nacido en Miami pero criado a Caragua en el estado portuguesa y él levantó su voz para demostrar a los venezolanos que él está allí con nosotros las reacciones fueron inmediatas. Claro, 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 claro. Ella fue conocida en Estados Unidos como saben su participación en más reciente en series como NCI pero tiene participó la primera vez cuando lo conocimos haciendo el personaje de Faze en That 70 Show al lado de de Aston Kutcher y de Mila Conis y el grupo de estrellas de esta serie. Ok, debo concluir el programa tengo una actividad que hacer y debo cerrar lamentablemente me encantaría quedarme contigo más tiempo para hablar sobre todo del mundo del espectáculo pero solamente quisiera que destacaras una sola noticia que es la noticia más importante en las últimas horas de lo ocurrido con Taylor Swift en Austria y sus de lo que fue esta situación vivida por Taylor en estos conciertos que iba a dar porque fueron detectados dos personas fueron detenidas de hecho dos personas dos jóvenes que habían sido maestradas por ISIS en Europa. Sí, hay una tercera persona de 15 años que también iba a participar en el atentado él no ha querido dar información pero fue atrapado en los alrededores del estadio donde se esperaba a unas 195 mil personas en uno de los tres conciertos que iba a ofrecer Taylor Swift en Austria uno de ellos uno de las personas que ya ha dado información que fue atrapado planificando este atentado en contra de los fanáticos fanáticas que iban a acudir a los conciertos de Taylor tiene 17 años es austríaco descendiente turco o croata y ellos estaban y el otro tiene 19 años y es descendiente no me lo van a creer parece un mal chiste del destino pero tiene ascendencia de Macedonia del norte y justo fue Macedonia del norte el país desde donde Tarek William Saab dijo que se estaban haciendo ataques a Venezuela es decir de repente esa población tiene mucha conexión con Isis y él lo sabe Tarek William Saab y por eso por eso mencionó Macedonia del norte pero todos en ese momento quedamos bien sorprendidos y ahora vemos de nuevo a Macedonia del norte en este ataque que tiene bueno tiene este impacto mundial porque es un ataque en contra de Taylor Swift y de sus conciertos donde ellos estaban preparando explosivos y también tenían cuchillos iban a atropellar a las chicas que estuvieran allí a las afueras del estadio o sea todo una era un ataque un ataque con suicidio no sé cómo técnicamente cómo se describe este este suicidio un ataque un ataque suicida contra estas inocentes fanáticas en Austria en Viena que iban a estar disfrutando del concierto de Taylor Swift y decía el ministro de de Austria el ministro austriaco del interior Gerard Karner que el 21 de agosto se va a presentar creo que el 21 de agosto se va a presentar Coldplay en Austria hasta ahora no se ha suspendido el concierto pero dice que los conciertos este tipo de eventos multitudinarios son los favoritos de estos atacantes suicidas que tienen que ver con con ISIS o con este tipo de organizaciones la mayoría de ellas musulmanas entonces bueno desgraciadamente eso fue lo que ocurrió hay un impacto no solamente en Austria en Viena sino en el resto del mundo con respecto a este terrible ataque y lo que podemos resaltar de aquí es que el odio no tiene edad no 15 17 y 19 años estos son hijos de este montón de gente resentida que seguramente les inyecta su resentimiento su odio por el prójimo su odio por el resto de los seres humanos y los llevan a tomar estas decisiones realmente abominables bueno pero gracias a Dios no pasó nada y efectivamente es que alguien preguntado aquí que como los detectaron bueno los detectaron los detectaron los lograron detectar y por eso fue que se impidió que ocurriera una tragedia en estos conciertos allí en Austria debo despedirme gracias como siempre bendiciones un fuerte abrazo seguimos en contacto y bueno cuídate mucho ok ya saben seguimos conectados a través de ex a través de instagram y si no a través de youtube y si no nosotros le vamos diciendo como vamos a estar conectados bendiciones en serio gracias amigo viva la historia libre amén gracias